¿Te estás volviendo loco, Carlos Alvino? Me estoy volviendo. Es verdad. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. ¡Loco! Sí, ya sé, Danilo. Me acuerdo perfectamente de tu proposición de días pasados. Que te puedo rentar un lugar o comprarte un departamento. Es eso lo que me vas a repetir, ¿verdad? Y claro, yo sola ya en tu departamento contigo no corro ningún peligro. Pero aquí que es una casa llena de gente, sí. Ay, Danilo, yo no soy ninguna lumbrera. Pero tampoco es para que me creas tan tonta, mi vida. Pero tonta para nada, Vanessa, pero sí malpensada. No es eso lo que te vengo a proponer. Mira, mi proposición de hoy es mucho más sensata que la anterior. A ver, dime cuál es. Es muy sencillo. Te vienes a vivir a mi casa con mi familia. Yo existo, Carlos Alvino. Estoy viva. Y sin llamar vas solo me puedes ver tú. Y me mito a los que nadie cree cuando afirman que me han visto. Te he querido tan afronta que no he podido evitar sentir compasión por ti. Pero también reincor. Porque el daño que se le hace a otros merece su castigo aquí en la tierra. Por favor, déjame que te vea, ¿sí? ¿Dónde estabas, Virginia? Me hiciste sufrir mucho. Y mi rencor es tan grande como el amor que sientes por mi hermana Vanessa. Virginia. Virginia, ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo, Virginia? ¡Virginia! ¡Virginia, háblame de nuevo! ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Por favor, Virginia! ¡Virginia! No, no. No, no es cierto. No, no es cierto. Es mi imaginación, Dios mío. ¡Es mi imaginación! ¡Dios mío! ¡No! No, no. ¡No! 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 ¡Adiós! Con tus labios borras cada cicatriz Ya no tengo defensa Y es que eres como nadie Te das vida a mis días Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el sueño y le ha devuelto La esperanza al corazón Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el alma Mi intrusa, tan solo es una intrusa Y me ha gozado en sueño y le ha devuelto La esperanza al corazón Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el alma Solo es una intrusa Seguirá, tan solo es una intrusa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya pensaste que vas a preparar más tarde para la merienda, Lupita? Sí. ¿Cree que les apetezco una ensalada de pollo con lechuga? Por supuesto. A ver si Carlos Alberto y Violeta comen un poco. No me habías comentado que Junior habló contigo. No, ¿verdad? Como que hemos andado medio atrasadas con el quehacer. Me dijo que te pidió perdón y que te casaras con él. Es verdad. Y me da gusto que ya le comente a usted sus cosas, porque eso quiere decir que la tome en cuenta y le importa lo que usted piensa. ¿Y tú qué piensas? Porque también sé que le dijiste que no. Y como que me cuesta trabajo pensar que te niegues. Si es lo que siempre habías deseado, aun sin que el niño hubiera nacido. Pues sí, pero ahora me siento acompañada precisamente de mi hijo y de usted. El bebé ocupa todos mis pensamientos. Y me siento feliz de ser mamá y de poder tenerlo junto a mí. Lo de Junior pasó casi casi al olvido. Pues yo pienso que precisamente por mi nieto debes recapacitar y aceptar casarte. Es que ahorita ya no estoy segura si quiero hacerlo. Cualquier esposo, sobre todo Junior, me va a exigir mucho. Y a lo mejor vuelve a cambiar y me trata mal otra vez. Eso ya no volverá a ocurrir. Te lo puedo asegurar. Junior por fin cambió porque Dios lo iluminó. Es otro y te quiere, que es lo principal. Por favor, Daniel. Daniel, ¿cómo se te ocurre que yo pueda ir a vivir a la casa de tu mamá? Es la mía también, Vanessa, y yo te la estoy ofreciendo. Además, eres de la familia. Ya te dije que tengo problemas con tu mamá y con Anabella también. De plano somos como el agua y el aceite. No nos llevamos lo que se dice nada. Además, ¿cómo me voy a ir de aquí? Estando todavía creos Alberto como le siente, Danilo. Yo no puedo ser desagradecida. Él me invitó aquí a su casa, a pesar de que encontró oposición de parte de sus hermanos. Pero si ahora te vas, es porque ya lograste lo que querías. No, no te entiendo. Está muy claro, Vanessa. Está muy claro que ya te vengaste de él. Lograste que se enamorara de ti como un loco. Ahora déjalo vestido y alborotado. Hasta has logrado trastornarlo viendo en ti a Virginia. La ve en todos lados, creyendo que está viva. ¿Qué más tienes que hacer aquí? Si ya todo acabó. No sé qué decirte. Bueno, de todas maneras, hay una razón muchísimo más poderosa que te hará decidirte. ¿Cuál? ¿Me perdonarías si de momento no te digo? ¿Por qué? ¿Acaso tienes secretos conmigo? No, 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 no. ¿Pero cómo crees? Por supuesto que no es eso, sino que todavía no es 100% seguro. Y no quiero que te alborotes antes de tiempo. Pero inmediatamente que esté seguro, te lo juro que te lo digo y vas a ver cómo enseguida te vas a la casa. ¿Qué pasa, Lupita? No crees en lo que te digo. La verdad me extraña que usted me asegure que ya Junior cambió para siempre. Si lo digo es porque tú también lo viste. Cuando conoció al niño y lo cargó, no estaba fingiendo, se emocionó mucho. Claro que lo vi y yo también me emocioné. Lo que pasa es que después de que me hizo tanto daño, tengo miedo de que este cambio no dure y Junior vuelva a las mismas. Por eso puedo perdonarlo, pero casarme con él no. Nunca me imaginé que fueras a resultar rencorosa. No creo que yo sea rencorosa, Sagrario. Lo que pasa es que los golpes la hacen a uno crecer y madurar. ¿Quién me puede asegurar que el día de mañana Junior no vuelva a despreciarme a mí y a mi hijo? Pero ahora tengo que pensar en él. Es lo más importante en mi vida. Qué bueno, pero no trates de ver fantasmas donde no los hay. Junior es otro. El mismo Víctor, su papá que lo ve todos los días en el trabajo, también lo dice. No debes tener miedo. Convéncete de que está totalmente arrepentido de cómo se portó antes contigo. Y con muchas otras. Aprovecha ahora que es sincero y te quiere. Anímate a casarme con él.